¡Hola gente! ¿Cómo les va? Soy StarTray y hoy tenemos un nuevo video. Tengo dos noticias para ustedes. La primera, estoy viviendo solo. Y como lo saben, porque bueno, pude poner este hermoso... Va derecho por chubo de Bobo, la mascota oficial de ART. ¡Me encantó! Valió las tres lucas que me salió esta cosa. Y la segunda noticia es que ahora tengo computadora nueva. Tengo una PC Gamer. Pero ahora voy a poder hacer videos de mejor calidad y espero que los puedan disfrutar más. ¡Más H&D! Hoy de lo que voy a hablar es de cómo decorar tu full suit. Algo hermoso, algo precioso. Obviamente acá tenés que usar toda la imaginación posible. Podés ponerle todo tipo de cosas. Como ven acá, tengo un nuevo pañuelo que me lo hizo mi amigo el señor Cuernos que vino desde Chile para ART. Le mando saludos. Por favor, muchísimas gracias. Los recontramé. Sombreritos, como por ejemplo este que me lo compré en Jujuy cuando fui para allá. Hinchas para la cabeza. ¡Camisetas deportivas! Pueden ser camisetas de fútbol, camperas de Fórmula 1, camisetas de vole, de básquet, de rugby. Y todo lo que quieras decorar a tu persona acorde a las características que les hayas agregado. ¡Ay Dios! Me queda muy chiquita esta camiseta. ¡Dios mío! ¡No! Tengo que comprar otra. ¡Collarcitos luminosos! Esos los pueden conseguir en cualquier tienda de mascotas. ¡Ateojitos! Estos que por ejemplo son medio fashion para Skodiba. ¡Oh por Dios! Estos se los compré a Urbieta Creations. Les voy a dejar el link en la descripción de este video por si quieren alguna hair o también si quieren algún accesorio fúrse. ¡Comida! Todo lo que tengan en su imaginación para darle un toque tierno, adorable, rudo, sexy, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden conseguir todos estos accesorios. ¿Alguna vez se quiere decir de dónde puedo sacar todos estos accesorios o cómo podría buscarlos en internet? ¡Fácil! Los pueden buscar obviamente para los que son de Argentina, Mercado Libre o también por Amazon, Ebay, por si quieren que sea de afuera. La mejor forma, algunos por si quieren hacerlo ustedes mismos, como por ejemplo los anteojos. Estos anteojos por ejemplo son de payaso y los pueden conseguir en cualquier cotillón o tienda de disfraces. Estos por ejemplo se los saque a Alixio que amablemente me los presto. No puedo hacer nada sin mis anteojos. ¡Alta la p*** de tu hermana! ¿Dónde p*** dejas estos anteojos? Amo usar anteojos por ejemplo porque hacen que quede mucho más tierno e intelectual Bueno, en realidad soy medio retrasado mental Pero un consejo que les tengo que dar para que puedan usar los anteojos de cotillo Es que no los dejen así nuevas Porque si no se los pueden sacar muy fácilmente o se les puede caer y perder Así que la mejor forma de poder tener estos anteojos Es usando un elástico especial que les tienen que poner en esta zona Un elástico de boxeo Los tienen que enredar acá, coserlos uno del lado del otro y después pasarlo por atrás Así cuando los metan como si fuese una hincha Y no tienen una preocupación en que se les caiga por ejemplo en este momento A mi me gusta mucho decorar a mi curso porque me gusta usar mucho anteojos, pañuelos, peluches, comida, de todo un poco Por ejemplo mi novio me compró algo para mi, para mi cumpleaños Algo que es muy característico de estar Si muchos saben de mis stickers Que por ejemplo voy a poner este ejemplo acá Para que sepan que es lo que me encanta a mi ¡Tarán! ¡Papitas! Obviamente me encantan las papitas ¡Me encantan mucho! ¡Son muy adorables! ¡Arr! 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 ¡Ahí se me cayó! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero si me encantan y cuando vaya a Brasil Perfect los voy a mostrar a todos tirándolas Así como el meme ese que vi en teléfono ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Obviamente me encantan ¡Ay! Te amo tanto amor que me hayas regalado estas papitas ¡Muchas gracias! ¡Ah! Como para terminar este video Les me falta un accesorio más que me encargué de afuera Y quiero que vean conmigo Ya lo van a ver ¡Uno, dos! Este hermoso visor que le encargué a Illumination Que la verdad está completamente precioso También voy a dejar el link en la descripción del video Por si quieren encargarles Es un poco caro pero la verdad lo van ¡Me encantan! Y bueno, eso fue todo en este nuevo video de Jazz Starfly Espero que hayan disfrutado este video Y muchas gracias por verlo Y tengo una última noticia para ustedes ¡Me faltan más o menos 30 suscriptores para poder llegar a los 1.000 suscriptores! ¡Yay! Les voy a pedir un favor Si pueden compartir este video Compartir mi canal con sus amigos Ya que quiero grabar un live stream para Brasil for Fest Ya que YouTube no me deja hacer live streams con mi celular Si no llego a los 1.000 suscriptores Así que por favor les pido si me pueden hacer el aguante De suscribirse a mi canal Y seguirme en mis redes sociales En Instagram, Twitter Y por supuesto Telegram para noticias Espero que les haya gustado mucho Les mando un beso enorme Y también una pisada con mis patitas ¡Patitas! Y nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!